...donde más personas desaparecidas hay en el país, 14.971, y esas son las cifras oficiales. Alexandra Rojo de la Vega, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Muchísimas gracias, doctora, muy buenas noches. Oye, ¿cómo le explicamos al mundo lo que está sucediendo? Porque sí, hoy rebasamos, en este mes rebasamos los 100.000, pero parece que ahora ya se trata de un número y no da la dimensión de la situación tan grave. Así es, creo que no estamos dimensionando la situación en este país, donde cada día son más las desaparecidas, más las mujeres que están siendo asesinadas. Siete mujeres al día desaparecen, y eso sin contar la cifra negra, así como 11 mujeres asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. Los gobiernos no se están dando abasto, no pueden, son incompetentes, corruptos, negligentes, no se están haciendo acciones contundentes. O sea, también organismos internacionales dijeron y exigieron que el país hiciera algo, realizar acciones negligentes para que las mujeres podamos vivir seguras, tranquilas, en este país, y nos están cerrando las puertas, nos están abiertos al diálogo, por eso marchamos, por eso alzamos la voz, y es lamentable que hasta que un caso se hace viral por parte de la sociedad civil, por usar todos los medios a nuestros alcances, redes sociales, medios de comunicación como ustedes, o marchas en las calles, hasta ese momento es cuando las autorías voltean a algunas fiscalías y empiezan a hacer lo mínimo indispensable, que es su trabajo. Y las cifras no mienten. La situación que vivimos las mujeres en este país es sumamente delicada, personalmente no conozco siquiera una mujer que no haya sido violentada en algún momento de su vida, y están los gobiernos fallándonos a todas. Claro, y me parece contundente cuando vemos, por ejemplo, hace unos momentos, le echamos un vistazo a las manifestaciones en Ciudad de México, en Nuevo León, es el colmo que digan, no nos están buscando, o los familiares de las víctimas han tenido que desplazarse, están perseguidos, están amenazados, tememos por nuestra vida, o sea, no solamente es la tragedia que les ha tocado vivir, sino que ahora ellos son víctimas, precisamente, de la burocracia, de la falta de acción, de la falta de preparación de las autoridades. Así es. Si el gobierno usara toda la fuerza del Estado, si las fiscalías usaran todo lo que tienen a su alcance para buscar a una sola mujer que está siendo reportada como una desaparecida, evitaría que muchísimas mujeres desaparecieran, y que muchísimas mujeres acabaran en estas condiciones, o desaparecidas o asesinadas, pero no lo hacen, desaparece una mujer y no les importa, no buscan. Y las familias, no solo afectan a estas mujeres, afectan a miles de familias, a mamás, a hijas, a hermanas, a hijas e hijos que no van a volver a ver a sus madres, están afectando a una sociedad, entonces, necesitamos acciones contundentes, y como mujeres, como sociedad, pues no nos vamos a callar, y vamos a usar todos los medios a nuestro alcance, todo lo que tengamos disponible, medios de comunicación como ustedes que abren las puertas para seguir exigiendo justicia, porque ni siquiera son solo los casos que nos enteramos, ellos y ellas logran tener voz, y logran llegar a estos medios, pero ¿qué pasa con todas las otras familias que no tienen estos alcances? Que van a las marchas desesperadas porque sus mujeres desaparecieron, porque nadie los está volteando a ver a las familias, a las madres. Entonces, verdaderamente es un problema que necesita la atención, que verdaderamente merece, no que los gobiernos sigan recortando presupuestos para las acciones con las mujeres, no poner toda la atención a reformas que no tienen sentido, y a consultas ciudadanas que no tienen sentido. Inviertan en acciones para las mujeres, que todo se enfoque en que podamos vivir tranquilas y seguras, y dejarle un mejor futuro a todas las personas que tenemos hijas. Muchas de las organizaciones del grupo de madres que están buscando a sus familiares desaparecidos, dicen que no son 100 mil, que podrían llegar a 300 mil o mucho más. ¿Qué registro tienes tú que conoces muy de cerca esas voces de las personas que han sido víctimas de estas tragedias que estamos hablando? Pues es que las cifras oficiales son las que mencionas, pero ¿qué pasa con toda la cifra negra? Todas las mujeres, madres buscadoras, que aparte ya están saliendo en cada vez más estados estos grupos, es increíble que las familias tengan que buscar a sus desaparecidas. Imagínense el dolor que esto puede ocasionar, la frustración de que no son apoyadas, de que le vale al Estado. Entonces, lo que sí es que cada vez estamos más fuertes. Las organizaciones, las activistas, cada vez más unidas, cada vez somos más las que no estamos dispuestas a callar bajo ninguna circunstancia, y que estamos haciendo una diferencia, alzando la voz. Entonces, quiero que sepan aquellas valientes que se atreven a lanzar la voz, que tienen toda mi admiración y mi respeto, porque son muchísimas, muchísimas las que no son visibles sus casos y que todos los días viven una vida que no merecen, una vida en angustia, una vida sin justicia, y que aparte estas historias, cuando una mujer no tiene justicia, esto se repite, porque hay un agresor libre, porque hay impunidad y porque estos feminicidas y estas personas que no deben ser castigadas, cuando no son castigados, pues siguen cometiendo los mismos delitos. ¿Qué hace falta para cambiar la tendencia, para cambiar esta letanía que decimos en los medios de comunicación, que se dice en las calles, que dice la gente de las autoridades, no están haciendo su trabajo, porque de repente se anuncian pasos, algunas investigaciones que avanzan un registro para los desaparecidos, pero de repente sabemos que no tienen toda la inteligencia, el diseño para operar un monstruo tan grande como es un registro para detectar dónde están esas personas desaparecidas, dónde hay, por ejemplo, esos cuerpos de las fosas comunes que ni siquiera tenemos la facilidad para cruzar esta información. ¿Qué hace falta para ir un paso más allá? Porque tú te has topado con todos los fenómenos en México, que va desde la burocracia, una red de corrupción, incluso hasta el rechazo, por motivos ideológicos o por lo que quieras, pero te has topado con eso. Así es. Y lo más triste de todo es que por más leyes que presentemos, por más registros de agresores que tengamos, por más leyes que se implementen, por más que aumentemos la pena a feminicidas, ¿de qué va a servir si las fiscalías no están haciendo su trabajo? ¿De qué va a servir si no están buscando a las mujeres que desaparecen? ¿De qué va a servir que no encuentren a estos sujetos que agreden a las mujeres? De absolutamente nada. Podemos hacer miles de acciones, podemos aumentar las penas, pero las fiscalías tienen que hacer su trabajo, dejar de ser corruptas, tener perspectiva de género. Nos urge en este país que haya juzgados especializados en materia de género, que desde la persona que te abra la puerta hasta la o el juez, tengan perspectiva de género y actúen de esta manera para que en el peor de los casos una mujer no sea asesinada porque dejaron libre a su agresor, como ha pasado en este país, como ustedes recordarán en el caso de Abril. Y esto es por falta de perspectiva en los juzgados. Que haya juzgados especializados en materia de género y que todas y todos hagan su trabajo. Gobiernos, fiscalías, autoridades competentes, derechos humanos. Es una tarea de todos los sectores, sin importar partidos políticos, sin importar intereses personales o partidistas. ¿Tienes alguna ruta crítica de esos pasos que se deberían de seguir, por lo menos para ir dando un paso a la vez? Yo creo que debe ser esta creación de juzgados. Deben abrirle las puertas a las mujeres, que seamos escuchadas, porque nos cierran las puertas, porque nos ponen vallas, vallas, porque no están abiertos al diálogo, porque ni siquiera entienden que esta lucha es real. Es de mujeres que quieren justicia, que quieren ser escuchadas. Esta lucha no es en contra de los hombres, esta lucha no es en contra de un partido político. Esto es una situación que estamos viviendo las mujeres en México y merecemos ser escuchadas, merecemos justicia, merecemos que podamos salir a la calle y estar tranquilas. Una pandemia solo nos vino a dar un golpe de realidad y nos vino a demostrar cómo ni en nuestras propias casas estamos a salvo, porque aumentaron hasta en un 70% las llamadas por acoso, por abuso y por violación. Así de grande es el problema, así de delicada es la situación, que ni en nuestros propios hogares estamos a salvo. Ya no se diga de los transporte público, de las calles, del trabajo, de ningún lado estamos a salvo. Y no podemos como sociedad seguir votando por personas que no traigan como prioridad una agenda y acciones integrales que disminuyan la violencia de género. Ya para concluir contigo, el gobierno decía que si no es feminista no será. ¿Lo es hoy? ¿Lo va a hacer? El gobierno de hoy es todo menos feminista. ¿Por qué? Porque en el presupuesto bajaron el recurso a acciones para las mujeres, en el gobierno de la ciudad y en el gobierno federal. El apoyo ha ido hacia otros grupos que te interesan, se han hecho reformas, se han hecho consultas, que no nos benefician a las mujeres. Y por el simple hecho que no hemos sido escuchadas, que protegen violadores en el poder, que no los castigan, y que todo esto da un ejemplo claro de que este gobierno se protege a un violador en el poder, pues ¿qué va a hacer con los agresores que están ahí fuera de las calles? Por supuesto que dejamos en completa impunidad. Alessandra Rojo de la Vega, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros para la Auditoria de Meganoticias. Joely, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.